Vamos a necesitar una piña, un limón, un pepino, agua y azúcar y obviamente una jarra. Bueno vamos a apelar nuestro pepino y lo vamos a cortar a la mitad o en trozos. Como pueden ver corté mi pepino en cuatro trozos, córtalo como tú prefieras. Ahora lo vamos a colocar en la licuadora y vamos a agregar un poco de agua aproximadamente a la mitad o un poquito más de la mitad. Y entonces vamos a licuar. Ya está listo. Vamos con el siguiente paso. Partimos nuestro limón a la mitad y lo llevamos a licuar. Colocamos el limón en la licuadora y también agregamos agua aproximadamente a la mitad y también vamos a licuar. En esta ocasión vamos a colocar un colador para que el resto de nuestro limón que viene siendo la cáscara se quede ahí y no entre en el agua. Bien, ahora vamos a limpiar la piña. Muy bien, cortamos la corona de la piña, cortamos toda la cáscara y finalmente cortamos la parte de abajo. Como verás te voy a enseñar el centro de la piña. Por lo general le quitamos el centro porque escaldrá la lengua, pero de hecho también contiene nutrientes prácticamente los mismos que la fruta. Si tú gustas puedes dejarla y licuarla también. Yo prefiero quitársela. Aquí será el mismo procedimiento que el limón y el pepino. Colocamos la piña dentro de la licuadora, agregamos agua, también aproximadamente a la mitad y vamos a licuar. Aquí tienes dos opciones, puedes agregar el agua de piña sin colar o también puedes colarla como hicimos con el limón. Yo agregué un poco más de agua porque mi jarra es de 3 litros. Y ahora sí, agrega azúcar y revuelve para que se disuelva. ¡Listo! Agrega hielo y disfruta de esta agua fresquita. En serio que está riquísima. Y con este calor se disfruta más. Espero puedan hacerla. Y bueno, hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte para ver más recetas, compartir con tus amigos y darle like si te gustó este video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!